La política que hacen de la difamación y la falsedad una metodología constante de trabajo para posicionarse políticamente. Particularmente el caso de la diputada Brizola Hidoria, cada vez que ocurre un problema en la provincia, intenta responsabilizarme a mí de alguna manera. Sea que el evento haya ocurrido en la ciudad o en el interior de la provincia, sea que sea un área de competencia mía u otra distinta, como en este caso, que es la Secretaría de Turismo, ella busca alguna manera de vincularme para echarme culpas en el tema. En el caso particular, visto que ha sabido decir que yo soy el dueño de una empresa de turismo que opera en la zona allí donde se produjo este hecho, quiero decir que eso es absolutamente falso. Yo nunca tuve ninguna relación con ninguna cuestión de turismo, no soy dueño de ninguna empresa, de ninguna clase. Yo no tengo empresas, ni fincas, ni fábricas, ni acciones. Todos mis bienes están debidamente registrados ante la AFIP y además en la declaración jurada pertinente, no sé si ustedes recuerdan cuando fue la elección del año 2013, en mi caso y toda la de mi lista, fuimos los únicos que presentamos una declaración jurada de bienes. Y no he visto que ninguna otra lista lo haya hecho, inclusive ni siquiera la de la diputada. Yo creo que esto de hacer de la difamación y la falsedad una técnica permanente para crear un manto de sospechas, de dudas, para atacar al otro, para destruir al otro. No es algo que sea bueno. La aeronave tenía toda su documentación en regla, todas las verificaciones técnicas que tienen vigencia hasta noviembre de este año y la póliza de seguro que fue suscripta con Nación Seguro, que es la empresa aseguradora de toda la flota aérea de la provincia, con una póliza que tiene vigencia hasta junio de este año. O sea que están todos los papeles en regla. Ha sido un hecho realmente lamentable. Bueno, y probablemente, a ver, esta es otra de las cosas que se pone en tela de juicio, que es el hecho de que la provincia, a través de la Secretaría de Turismo, quiero aclararlo, a través de la Secretaría de la Gobernación, que esta es otra de las falsedades que establece la diputada, haya cedido el uso del helicóptero. Probablemente no tomemos en cuenta la magnitud del evento de que se trata. Un evento, un programa de televisión, de la televisión internacional, que se denomina Drop, que tiene un gran éxito en Europa, que tiene enormes producciones, como para que ustedes tengan una idea, había más de 50 plazas hoteleras utilizadas por una semana en Villa Unión. Han comprado toda la logística de la alimentación en Villa Castile y en Villa Unión, que hizo que no quedara nada, digamos. Había más de 20 personas trabajando en apoyatura a toda la gente que se llevaba arriba, y se les estaba pagando aproximadamente 5.000 pesos por semana a esas personas. Es decir, la inversión que se realiza en el lugar. Pero además, y además, y por esto intervenía el helicóptero de la provincia, la oportunidad de mostrar las bellezas naturales de la provincia, y con eso atraer al turismo de las falsedades que han exhibido, no es un helicóptero de uso sanitario exclusivamente. La ley 8.680 que permite la compra, establece una multiplicidad de usos posibles, entre los cuales está el artículo 3º de la ley 8.680, que le pido que lo lean. La primera de esas dice el transporte de personas, la asistencia, que eran los dos casos que se estaban realizando, también para el caso de emergencias. Y esto quiero decirles para que lo aclaremos y para que la gente lo sepa. Se hace referencia a que el helicóptero estaba destinado a traslados de pacientes, digamos, de gravedad. Los traslados sanitarios de pacientes en gravedad no se hacen en helicóptero. Cuando se necesita trasladar a una persona hacia otra provincia, generalmente se hace a Córdoba o Buenos Aires, se hace en avión, no se puede hacer en helicóptero. Entonces, todas estas cosas que están tergiversando completamente, falseando la información, adrede el diputado Nacional Martínez, la diputada Brizolidoria, son cosas que se tienen que acabar definitivamente.